Desde este miércoles, la Coordinación de Ecología, en conjunto con la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, inició la recolección de arbolitos navideños con el propósito de evitar el abandono de los pinos en la vía pública. El coordinador de ecología, Edilberto Quesada Domínguez, dijo que personal de esta dependencia instalará este jueves un módulo en la calle 29 por 31 y 33, mientras que el viernes el módulo se trasladará a la calle 35 entre 37 y 39. Adicional a esto, el sábado 14 se atenderán reportes, por tal motivo precisó un número telefónico al cual comunicarse, que es el 103-93-32, de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. Quesada Domínguez hizo un exhorto a los ciudadanos a colaborar en este programa de acopio, ya que al llevarlos a los puntos de recolección, evita dejarlos en la vía pública donde pueden ser proclives a algún tipo de quema o contaminación. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.